y yo cómo están bebés sean bienvenidos al peor canal de chile la verdad ni siquiera quería aparecer ni siquiera estoy jugando bgc pero bueno aquí estoy más que nada para pedir disculpas sobre lo que ocurrió en el torneo fin de semana del torneo de staff streamer vengo a pedir disculpas porque ya hay muchas personas de parte de este grupito del sur yos nado basketball que andan haciendo bromas por interno y también ha venido mi chat a molestar esto del double such como si no hubiera querido buscar la situación bebés vale más que nada por eso lo hago para estar en paz vale una pena que pasan estas cosas ellos piden mucho esto de no sé fair play quizás no decir comentarios malos pero también caen en eso no pero bueno yo no la verdad me tiene despreocupado es decir yo llevo ya años jugando he visto muchas cosas yo creo que la mayoría que me sigue igual son jugadores que igual tienen su año no aquí en chile cuando con circuito competitivo y saben cómo es esto bueno ellos son más del formato online también no creo que esas presenciales no han jugado nosotros bueno los que han ido mundiales saben muy bien que una final de mundial no es poker face y mirar vale igual los ánimos se caldean y todo así que bueno yo creo que la chispa es también de una final no pero vale si alguien se sintió ofensivo y obviamente tampoco es lo correcto pido disculpas vale y pues nada yo al menos me quiero desligar de ellos completamente yo siempre sigo muy amable para responderles yo al menos yo aquí corto lazos con ellos vale así que eso debe es más que nada para estar en paz tienen que ponerse en mi posición que yo solo estreme las peleas y eso solamente quería hacer igual todo esto fue muy incómodo para kiri así que pues nada yo me despido chicos al final tengo la mala costumbre cuando hay un problema pues me lejos no quizás no es malo y cosa quizás no es lo mejor pero realmente uno ya cuando es viejo y uno se lo quiere estar en paz chicos créanme como boomer que soy así que nada yo me despido chicos y nos vemos a ver prácticamente estoy subiendo vídeos seguidos bueno pero ya cuando vuelva presenciales vale nos vemos